Hola mi nombre es TheTagamer507, aquí con un nuevo de Call of Duty Advanced Warfare. Ya que ver este juego me trajo recuerdo cuando lo jugué en 2014, y se me vino a la cabeza por qué no jugarlo así que lo instales en mi nueva cuenta y quería jugar el modo online aunque si demoro para encontrar una partida. Vamos a ver si quedo de primero en la partida para mi el Call of Duty Advanced Warfare es un host de mis juego favorito. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Nuestro UAV está en línea. 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 Estamos perdiendo. Nuestro UAV está en línea. 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 ¡Suscríbete!